El Espíritu Santo 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 ¡Venga Jesús! ¡Venga Dios! ¡Venga Dios! ¡Venga Dios! Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad, que tengo en el cielo un lugar. Oh, mi Señor Jesús, dejá la felicidad. 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 En Samara se va Tengo alegría, tengo alegría, tengo alegría Tengo mucha alegría, tengo alegría Tengo alegría, tengo alegría Tengo mucha alegría Tengo mucha alegría, tengo alegría Tengo alegría, tengo alegría Tengo alegría, tengo alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya, Madreluya! ¡Morrito Dios! ¡Morrito Dios! ¡Me quiero maestro, me quiero maestro! ¡Piense al cielo, pobre condeno, precioso de mis nascendres! ¡Piense al cielo, bendito Dios mío! ¡Aderramos la cruz para la salida! ¡Ay no! ¡Buen hasta arriba! ¡Buen hasta arriba! ¡Aleluya, Madreluya, Madreluya! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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